Cuando llegan las rebajas, no hay quien se resista. Comprar gangas o productos a mitad de precio puede hacer que el presupuesto del mes peligre. Por eso, aquí van una serie de consejos para ayudarte a ahorrar en rebajas. Haz una lista con lo que necesitas y marca un límite. No te guíes por el bajo precio a la hora de adquirir los productos. Pregúntate si de verdad lo necesitas antes de sacar los billetes. Si estás pensando en comprar ropa, es el momento de renovar tu armario. Por otro lado, los muebles de temporadas pasadas también bajan mucho su precio. En cualquier caso, fíjate bien en la etiqueta. Asegúrate de que los productos con descuento tienen la misma calidad que los de la nueva temporada. También es importante comparar el precio anterior con el rebajado. Otro truco es apostar por financiar las compras, ya que puedes decidir cuánto y cuándo quieres pagarlas. Esta recomendación sirve sobre todo en compras más caras o importantes, como un ordenador o un electrodoméstico. En cualquier caso, recuerda guardar el ticket de compra por si te arrepientes y quieres recuperar el dinero. Pero con estos consejos conseguirás ceñirte al presupuesto en rebajas, algo difícil, pero no imposible.